¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Danza Y el día de hoy les voy a hacer el unboxing y la revisión de esta funda y mi opinión Así que esta funda tiene un valor de $600 pesos aproximadamente Y bueno, está un poco maltratada porque la verdad, donde la compré me la dieron así Ya la he ocupado, de verdad, ya la he estado ocupando y les voy a dar mi opinión Así que, bueno, esta funda es un view cover para el S5 A mí en lo personal, me gustó el color, pero no me gustó la funcionalidad ¿Por qué? Porque necesito descargar una app En este caso, no estoy desacreditando la marca, es bastante buena Y ahorita les voy a decir el por qué Bueno, en este caso aquí está la funda Vemos que aquí tiene, vemos la funda que se abre así Y tiene la opción de que andes el teléfono con esta parte La andes sin esta parte, se desarma y puedes andarla Así, yo en este caso la ando usando por más de un mes Así, sin esta tapa Y la verdad, bastante, bastante buena me resultó ¿Por qué? Porque el Galaxy se me caía E incluso aquí pueden ver los golpes que ha tenido la funda Y está intacto el teléfono Si ha tenido golpes mi teléfono, mi Galaxy Pero ha sido porque lo han dado sin la funda Pero bueno, esta es la funda Una ventaja o desventaja depende del punto de vista Por donde lo veas, es que necesitas descargarlo De una... en Play Store viene una app Y también lo puedes descargar con una tarjeta y un código Que te viene aquí integrado Y la funda incluso tiene este botón Que es para prender la pantalla Que no trae la funda original del Galaxy Pero bueno gente, este ha sido todo el video Este ha sido un mini unboxing en cuanto a esta funda Yo os veo en el próximo video gente Suscríbanse a mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Arroganza 30 www Yo os veo en el próximo video gente Bye, suscríbanse